A veces, las cosas pasan por algo, sean buenas o malas, todo pasa por algo. ¡Gracias! ¡Gracias! Jamás, te olvidaré, no volveré, en aquel mes, lunes 13. Y dolerá, estar triste en febrero, pensando en los recuerdos, analizando mis defectos. Y dolerá, saber que alguien más, de tu alma se adueña, de yo tratando de olvidar. Dolerá, ser solo alguien más, quererte y no estar, en tu corazón jamás. Te olvidaré, no volveré, en aquel lunes, lunes 13. Me morí. ¡Gracias! ¡Gracias! Nadie más que para ti, solita todo, el corazón entero, para nadie más que para ti. El problema es, que a veces pienso que tal vez, quieres aún más a tu ex. Aunque te duela, aunque te duela, y también me duela, toda la vida entera, intentaré ser mejor que él. Todas las rosas te daré, besos, abrazos y noches, sobre todo, el corazón entero, solamente. Para ti, para ti, para nadie más que para ti, solita todo, el corazón entero, para nadie más que para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!